Y ya me contaron que te compré hace tu imagen Y me deseo que mi belleza y maquillaje Y si eres con la fraca, todo eso no interesa a mí Y tampoco soy perfecto, sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor vive en alma Y con un deseo, sabes que nada de ti la cambia Vendo una pena, lléjame a Dios Y dame gracias que tenemos este lindo corazón Vendo una pena, dime perdón Y por creer que tú seas, te dedico a esta canción Y eres con la fraca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y si eres con la fraca, todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Y el corazón no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y en el amor vive en alma Y no es como un deseo, sabes que nada de ti la cambia Y no es perfecto en el amor Y en el amor está blanquita, morenita, no importa a lo solo Mírame a mí, mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, te cumpleo yo también Si eres con la faca, todo eso me importa a mí Y tampoco soy perfecto, solo sé que yo te quiero así Sentimiento Están los Mírame a mí, mírame a mí ¡Suscríbete al canal!